El clima de Bolivisión. En Oruro una máxima de 19 en ambos departamentos. El cielo estará parcialmente nublado. En Chukisaca una máxima de 22 con un cielo mayormente despejado. Continuamos ahora con Pando una máxima de 33 con un cielo parcialmente nublado. En Beni una máxima de 32 con tormentas eléctricas. En Tarija una máxima de 25 con un cielo parcialmente nublado. Y recuerden amigos utilizar barbijo si tienen algún síntoma de resfrío y tos. Cuidemos nuestro entorno. Ahora si los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. El clima de Bolivisión.